Agua y agua viva Agua y agua viva Agua y agua viva eraavia puedes Eh, eh, eee Eh, eh, tu Eh, eh Muchas gracias ¿Mucho qué? Mira que te pinte el mosquito Mira que Se pinte, ya no te pinte de lo que hace más. He visto el bonito, agua de agua vida. ¡Aleluya, eh! ¡Agua, agua,viva! ¡Agua, agua,viva! ¡Agua, agua, de agua! ¡Que suelto, en raio! ¡Ya, mamá! Te voy a tirar. Tengo el estilo... Me voy a pedir. ¿Cómo estas? Yo he defrosteo... ¿Pero que no me dafrosteo? Si no me dan frosteo... No es tanque, no quieren ice cream... Ay... Creo que estoy en mi casa. ¿Qué dice la verdad porque tengo papas? ¡Happy May Day to you! 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 ¡Es caldo! Que se crez ca el Godding Me echó de funcionar